Hola, soy Ros García en tu columna. Anteriormente mencioné que en 1952 el banquero estadounidense Robert Gordon Wason se interesó en el reportaje de Robert Grace publicado en el periódico Siva de Nueva York sobre el uso y estudio de los hongos en México en las diferentes culturas. En 1955 realizó un viaje a la Sierra Mazateca donde María Sabino realizó con ellos una vigilia nocturna. Les enseñó parte del uso y muestras de los hongos. Grabaron pláticas que fueron transcritas a un sistema fonético de escritura y traducidas al español e inglés. Tomaron fotografías de las ceremonias con luces estroboscópicas. El 13 de mayo de 1957 la revista Life publicó un extenso artículo ilustrado en el cual describe las veladas de los hongos con María Sabina. Esto dio lugar a que gran número de personas se aventuraran a las regiones montañosas y boscosas de México con el fin de descubrir por sí mismos las setas con poderes visionarios. En 1968 Gordon publicó el libro El hongo maravilloso, Tionanacal, mi colatría en Mesoamérica, donde expone el ritual y uso de los niños en la cultura mazateca. María Sabina recibió una fenomenal publicidad en la época del apogeo de la cultura hippie estadounidense que se caracterizaba por el uso de las sustancias alucinógenas. El libro marca un vuelco en la vida de María Sabina, quien empieza a recibir la visita de personas ajenas a su comunidad, tanto mexicanos como extranjeros. Muchos viajaban en la búsqueda de una experiencia psicodélica con los hongos. Al inicio de la década de los 60, los hongos se convirtieron en una droga narcótica, lo que le causó una persecución policíaca a María Sabina, deteniéndola con todo lo que había encontrado en su choza, aunque fue inmediatamente puesta en libertad. ¿Qué te parece si en la próxima cápsula continuamos esta interesante historia de vida de María, la sabia? Gracias.